Hola gente bonita de YouTube, yo soy Fane, sean bienvenidos a esta nueva aventura. Amigos míos, sean bienvenidos a Tarequero Michoacán. Bueno amigos, pues ya me quite el casquito, ahora sí vamos a hacer una pequeña introducción para darles información más o menos de lo que tienen que llevar para cuando salgan a su bicicleta de montaña a pasear, a cualquier lugar, el equipo que tienen que llevar de protección y herramientas, etc. Ok, esa es una ayuda y se las vamos a poner. Para empezar, lo primero que tienen que llevar es una bicicleta de montaña. Cualquier bicicleta de montaña puede ser buena, no tiene que ser especialmente una bicicleta profesional. Simplemente con que sea de montaña, que tenga sus llantas especiales y con eso amigos se pueden salir a caer. Esta bicicleta no es ni muy buena ni muy mala, pero para lo que la ocupamos está bastante bien. Lo siguiente que van a ocupar sería, ahora sí, nos vamos al área de protección. Lo primordial, y siempre lo primordial, es un casco. Amigos, nunca salgan sin su casco. Cuando vayan a rodar, vayan a donde vayan, salgan con su casco. Cualquier casco es bueno. No tiene que ser el casco más caro, el más profesional. No, 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 simplemente un casco. Nunca salgan sin su casco amigos. En mis paseos lo que llevo sería una cámara de repuesto. Por si nos llega a tronar la cámara, alguna cámara que tengamos en nuestras llantas. Por algún accidente, una pinchadura, etc. Y que no pueda ser reparada con parches, pues tenemos una cámara para salir rápido y poder seguir adelante. Lo siguiente que tienen que llevar, amigos, nunca se les olvide, parches. Los parches son muy, muy, muy importantes con su pegamento. Parches y pegamento siempre. También tienen que tener en cuenta que tienen que llevar una bomba, bomba de aire. Especial para las llantas de su bicicleta, para su cámara. Más que nada, colta. Solamente, siempre asegúrense de llevar su bomba. Otra cosa muy importante, amigos, una botella de agua. El agua es vida y sin el agua no podemos vivir. Cualquier anforita que pueda caber en su bicicleta es buena. Llenita de agua, amigos, siempre. Nunca se les olvide su agua. Otra cosa que es también importante, pero ya es opcional. Es una mochila. Una mochila en la que puedan cargar sus herramientas, sus parches, la cámara, bombas, etc. Esta mochila es una mochila muy bonita, estilo militar. Esta mochila es una mochila hidratadora. Le caben aproximadamente unos 2 litros de agua, aproximadamente. Esta de un tamaño muy, muy bueno, compacta. Entonces, es fácil de cargar, no pesa mucho. Tiene sus 2 litros de agua ahí adentro y algunas herramientas todavía. Bueno, amigos, lo que ven aquí, esto es lo más importante que tienen que llevar. Una cámara, parches y pegamento, una bomba, su botella de agua, el casco. El casco que no se les olvide. Jamás el casco. Siempre, siempre salgan con su casco. Como podrán ver ya, la explicación de las herramientas y tipo de protección que tienen que llevar. Es lo básico. Yo sé que muchos dirán, oye, te faltó esto, oye, te faltó esto, oye, te faltaron las llaves de este tipo. Pero, en mi caso, pues, solamente ahorita voy a ir de paseo. O a un lugar muy cercano. Cuando vayan más lejos, sí lleven más herramientas, amigos. Lleven más. El que más lleven, van más seguros. Ya que si les pasa algún accidente o alguna descomposura, pues, van a poder arreglarla. Ahorita estamos en nuestra laguna de ese campo. Quise hacer las tomas de aquí, amigos. Porque donde vamos es a la comunidad de Tarjero, Michoacán. Nos vamos a ir por la brecha. Y tenía ganas de enseñarles primero qué es lo que llevo yo a mis pasos. Pues, vámonos a Tarjero, Michoacán. Nos vamos por la brecha. Les mostraré algunas imágenes y tomas. Espero que se les agradezco. ¡Vámonos! Bueno amigos, para entrar a la brecha, hacia Tarjero, se entra en frente a esta escuela de la secundaria de Melchorocampus, en Zacapus. Esta es la secundaria de Melchorocampus. Y en frente... ...se entiende que está allá, donde están saliendo esos coches. Por ahí se entra a la brecha. Vamos para allá. Aquí vamos entrando a lo que es la brecha. Pasamos las vías. Vamos por aquí, amigos. Amigos míos, sean bienvenidos a la entrada, a la brecha, a Tarjero. Estos caminos, amigos, eran caminos antiguos que utilizaba la gente de Zacapus, cuando aún no había carreteras. Ya después hicieron las carreteras. Pero estos eran como los caminos antiguos donde la gente paseaba en sus mulas, caballos. Estamos de vuelta. Amigos míos, sean bienvenidos, a la brecha, a Tarjero. ¡Suscríbete al canal! Amigos, ya vamos a la mitad. Ese cerro que se ve hasta el fondo, ahí es a donde vamos a llegar, a Tarjero. Se alcanza a ver, pero aún está lejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos, como pudieron ver, nos pudimos encontrar todavía una de esas personas que van en sus carritos, jalados por sus caballos. Está muy padre, se acaba de meter ese camino. Está ahí. Muy bonito todavía ver ese tipo de cosas. ¡Gracias! 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 Amigos, aquí esta Requero! Vamos enseñando su primer atractivo que es... su río? Esta aquí Ya llegamos al área donde esta el río Vamos a dejar la bicicleta, vamos a dejarla por acá, y ahora si amigos, este es el río Así amigos, la hora, preferido de todos ustedes, la hora de afilar el diente, un atoncito y unas crackets, rápido y ligero, entonces la vamos a echar aquí en el lago, a gusto Bueno amigos míos, después de terminar de comer, vamos a depositar la tabla Para todo el mundo que dice que no hay culebras en Tarjero, pues si las hay, ahí va una Majestuosa culebra del río de Tarjero, se fue, wow, vimos culebras, no puede ser, estaba muy a gusto echándome mi atún, cuando vi que algo se movía, vaya, vaya Vamos a darle Amigos, ya terminamos de comer, y ahora vamos a ir a mostrarles un poco más de los que nos en Tarjero, para todos ustedes que lo vean, en el capítulo Llegamos a uno de los portines de Tarjero, creo que aproximadamente hay tres o cuatro patines en Tarjero, estos son utilizados tal vez en el tiempo de la revolución, o incluso independencia Creo que son los revolucionarios, no estoy muy seguro Este es uno de los, el segundo portines que encontramos aquí en Tarjero Llegamos a un lugar muy bonito, en la parte del río La presa de Tarjero 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 ¡Aplausos! Bueno amigos, hasta aquí llegó nuestro video Recuerda que si el video te gustó, dale like Si quieres ver más videos míos, suscríbete a mi canal Nos vemos en un próximo video ¡A la próxima amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!